¡Suscríbete al canal! En el New York City ante el New York Red Bull, fue victoria 2 a 0 con gol de Callens y está otra vez en el equipo ideal de la Major League Soccer. Observen ahí, con un esquema 3-4-3, el portero es Blake, aparece Callens como defensa central junto a Gressel y a Johnston. En otras posiciones aparecen... Muy bien, Willacks Deportes Out of Context. Un día como ayer, 18 de septiembre, perdió la vida de forma prematura, dolorosa. Realmente luego de una prolongada enfermedad, se fue Freddy Ternero, el técnico del Cienciano del Cusco, campeón de la Sudamericana, campeón de la Recopa Sudamericana también. Y lo queremos recordar en su pico de rendimiento al técnico Freddy Ternero, cuando salió campeón en Arequipa con el triunfo de Cienciano 1 a 0 sobre River, gol del Paraguayo Lugo. Un estadio magnífico, repleto, con simpatizantes que me animaría a decir, no solamente del equipo local. La orden de Méndez y el partido en marco se juega a la final. Va sacando la pelota, va a salar, así la quiere Carti, marcado por el Cocomeli. Va sacando Caudet, pelota para Gallardo, está Gastoncito adentro. Sigue Marcelo, sigue Marcelo, ¡págalo! Se es curando River en la final, señores. Ahí está Lucho para Gastón, le pega Gastón. Montenegro por arriba, saque de meta para Cienciano. River está ahí, ¿eh? Sí, juega mejor, juega mucho mejor River. Le va a pegar el muñeco Gallardo, atención. Ahí va el centro, otra vez pasado, que libre, Lucho. ¡Ibañez! Mandando la pelota al corner, tiro de esquina para River. Dejó correr la pierna a la rosa. Roja, Roja, Roja. Está amonestado, dejó correr la pierna a la rosa cuando la disparó, ¿eh? Expulsado la rosa. Aquí está Montenegro. ¡Epa! Portilla, Ahumada, López adentro. El centro se le puede colar a Ibanez. Saltucho, saque de meta. Caguantico, la saca a Mili. Falta, falta. Perfecto el árbitro, fracción de roja. Tiro limpio. Los muchachos van a pedir tarjeta. Y se la van a mostrar, ¿eh? Allí va, Lugo. ¡Gol! ¡Gol! De Cienciano. Lo hizo Lugo. A los 32 minutos del segundo tiempo. Con pelota detenida, nomás se define. Cienciano 1. River 0. Se está quedando con la Nissan Sudamericana. Gana el equipo peruano. ¡Val de Lugo! Se vendrá el saque de meta y el partido se va a terminar. Dije 4 minutos, dice Méndez. Esto se acaba, señores. Histórica victoria del Cienciano. Campeón sudamericano de la Nissan Sudamericana 2002. Aquí en Arequipa. Invicto de local, aunque se haya ido de su Cusco. Señoras y señores. Así como San Caetano. Las felicitaciones. La emoción. La gratitud para el Cienciano. River Play de la Argentina con todo lo que eso significa. Levantan sus brazos. Festeja toda esta multitud. Como le decía Fernando. Todo Perú festejando lo que es esta consagración inigualable del Cienciano. En esta Nissan Sudamericana 2003. También. También. Felicitaciones Perú. Felicitaciones Cienciano. Bueno, de esa manera quisimos recordar a Freddy Ternero. Un saludo a su familia. Siempre en el recuerdo el técnico del Cienciano. Bueno, en los mundiales, la expulsión más rápida de la historia se dio en México 86. Cuando jugaba Uruguay ante Escocia. Y el lateral izquierdo uruguayo Batista fue expulsado a los 53 segundos de juego. Pero lo que ha sucedido este fin de semana en Japón y en Francia bate todos los récords. Un jugador expulsado a los 20 segundos y el otro a los 9 segundos de empezado el partido. Tienen que estar tronados, vean. Bueno, y a esos los expulsan tan rápido. Destroyer, hay que llamarlos. Destructores. Como el tema que viene. Destroyer de The Kings. Pausa. Venimos con sus comentarios y más en Will Axe Deport. Gracias por ver el video.